Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este lunes ya iniciando la semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Como información general, les comparto que el frente frío número 14 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana, provocando precipitaciones en el sur de nuestro país. Pero el ambiente de frío a muy frío va a continuar en el norte de la República Mexicana. Veamos las temperaturas al momento. Tijuana esta tarde con 19 grados, 17 para Chihuahua, La Paz con 24. En el sur de nuestro país tenemos ese ambiente caluroso que esta tarde llega a los 30 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Navojoa. Esta tarde con 28 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 25 para Guaymas y la capital alcanza los 26. Es momento de conocer el pronóstico extendido para Navojoa. Los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. La temperatura más baja para Navojoa, 7 grados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos en Ciudad Obregón. Hagamos también nuestro breve recorrido para conocer el pronóstico extendido. Mínimas de 9 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Veamos en Guaymas. Hagamos también nuestro recorrido, nuestro viaje para conocer las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 14 grados, máximas que alcanzarán los 25, cielos completamente despejados, a excepción del día de mañana que tendremos una condición de cielo parcialmente nublada. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo. Veamos también los próximos días. Mínimas de 9 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar. Luna llena, yo lo invito a disfrutarla. La salida a las 18 horas con 51 minutos y la puesta a las 9 con 14. La salida del sol esta mañana a las 7 con 5 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 30. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.